y que evidentemente debe de ser evaluado por el gobernador regional. Bueno, parece que estas expresiones suyas al gerente no le ha caído muy bien, ¿no? Porque ha dicho que con más ganas, obviamente, van a juntar toda la documentación cuando usted ha sido el trabajo del secretario técnico en el Consejo Regional porque ha habido algunos incumplimientos en esa cuestión pasada, por cierto, y van a revelar los audios del procurador que tuvo que un proveedor, que lo compromete mucho a usted. ¿Es una amenaza, cree usted esto? O sea, ¿me sigues incomodando o yo también te voy a incomodar algo así? Yo lo que creo es que el gerente general, creo que está confundido con sus funciones, él no es fiscalizador de quien lo fiscaliza, él no es fiscalizador de los consejeros regionales, mucho menos fiscalizador del consejero Luis Miguel Calla. Lo que él debería de hacer es empilar todas esas ganas, todo ese ímpetu que tiene para fiscalizarme y actuar como funcionario público en trabajar por el bien de la región Monquegua, en generar oportunidad, en ejecutar el gasto, en generar nuevos proyectos de inversión y principalmente en hacer seguimiento a que los funcionarios del gobierno regional de Monquegua trabajen y cumplan las metas para las cuales nos hemos comprometido. Recuerda tú de que en campaña política existía un plan de gobierno, existe un plan de gobierno, y este plan de gobierno, este plan de trabajo presentado a la población y por el cual la población te ha dado el respaldo en las urnas, no se está cumpliendo. Usted conoce el plan, ¿verdad? En dicho plan de gobierno nosotros expresamos, por ejemplo, el apoyo a la juventud, y hasta el momento el apoyo a la juventud no se está dando. Nosotros sí hemos dado la iniciativa de modificar la directiva de los recursos directamente recaudados, directiva que hasta el momento no es modificada por el gobernador regional. Nosotros hemos señalado además en campaña política, y hemos pregonado la justicia social, ¿qué quiere decir esto? De que debe haber igualdad en la distribución del presupuesto. Hoy por hoy, la distribución de los 177 millones de soles que tenemos para ejecutar proyectos de inversión, solamente 13 millones se le está otorgando a la subregión de Hilo, y solamente 150 mil soles se le está otorgando a la subregión de Sánchez Cerro, lo cual evidentemente les dice mucho de lo que se pregonaba en campaña política en hacer una distribución equitativa de los proyectos de inversión. Y esto evidentemente genera desconfianza en la población, genera desconfianza en la clase política porque una cosa se pregona en campaña política y otra cosa muy distinta cuando estamos ya asumiendo el cargo. Por ética y moral, bueno, por ética no tiene moral usted para ocupar el cargo, el consejero delegado, el gerente. Vuelvo a decir, creo que el gerente general ha estado muy emocionado ese día y espero que realmente revise cuáles son sus funciones. Y si es que tiene que hacer alguna denuncia, yo le invito a que la realice ante las instancias que correspondan, pero que no pierda más el tiempo. Yo lo que pido es que ya no se pierdan más tiempo en generar puestos de trabajo, que ya no se desvíe la atención en temas que creo yo distraen a la población y principalmente distraen a la gestión.